Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Mujeres en Agricultura TV. Y hoy día tenemos grandes invitadas, nos acompaña Soledad Alvear, abogada, militante de la democracia cristiana, ex senadora, ex ministra de la mujer, de justicia, de relaciones exteriores, o sea, fabuloso. ¿Cómo estás Soledad? Muy bien, buenos días. Bueno, buenas noches en realidad. Sí, buenas noches, ya estamos aquí. Estamos tardecitos. Tardecitos, exacto. Lo primero de aclararte algo, perdona, pero yo soy ex militante. Ex militante, sí, es que en realidad se han ido saliendo, ha sido como una parte natural. Hace un buen tiempo, no de ahora en realidad. Estoy de amarillo. ¿Estás de amarillo? Se nota, ¿no? Me gustan, me gustan los amarillos. Significan muchas cosas amarillos, me gustan, me gustan, me gustan. Y nos acompaña también Paulina Núñez, abogada, militante de Renovación Nacional, senadora por la región de Antofagasta. ¿Cómo estás Paulina? Muy bien, Magdalena. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos también. Y un gusto estar con Soledad en un panel. Así que muchas gracias porque sé que ha sido una conversación muy buena. Y cuando entró yo le dije, estaba amarillo. Muy bien. Muchas gracias Paulina. Ay, sacó aplauso. Yo creo que por ahí lo vamos a partir en el amarillo ya que se hizo tan, se apareció a los sentidos, se hizo evidente. El movimiento de los amarillos ha sido algo muy importante porque ha mostrado una transversalidad un poco lo que estamos preguntándonos porque la gente dice y ha intentado decir, bueno, los del rechazo son de derecha, pero en realidad no, el rechazo implica una postura respecto al texto. Así es. Bueno, amarillo surge de una iniciativa ciudadana en la cual se partió con 75 personas encabezadas por Cristian Buscar, que fue quien escribió un artículo en una ocasión respecto de lo que significaba ser amarillo en una explicación que él le daba a sus hijos porque alguien le gritó en un momento. Y surge, y bueno, ahora somos más de 60.000 y se siguen sumando más personas porque es un movimiento ciudadano en el cual habemos personas que participamos en política y en cargos públicos, como es mi caso, pero somos la minoría. Y es un grupo de centro y de centro izquierda que votó por apruebo para una nueva constitución, nos parece esto indispensable, como lo hicieron casi el 80% de los ciudadanos. Y bueno, surgió porque no nos empezó a gustar, si esto fue mientras se discutía el proceso. Íbamos analizando cada uno de los temas, las discusiones que se producían y bueno, fue empezando a crecer este movimiento y a entregar además nuestra visión de cómo estos aspectos que se iban aprobando en la convención no eran buenos para Chile. Y así hemos crecido y bueno, ya el sábado hicimos una ampliación para mostrar lo que era la centro izquierda con otros movimientos que han surgido. donde está el grupo de Javier Aparado, donde está el grupo no más Constitución, etc. Entonces, ahí se refleja en esa foto, en que además fue acotada, porque tenemos que estar siempre cuidándonos del COVID que aún se mantiene en Chile. Bueno, de personas desde, bueno, Cristian, desde Óscar Guillermo Garretón, desde un consejero de la Universidad Católica, chiquillos jóvenes, también adultos, en donde estaba Carlos Maldonado, que fue entre paréntesis precandidato presidencial, radical, pero estaba también Isidro Solís y otros radicales, ¿no? Ex-radicales. Y estaba también personas como Ricardo Bronsky, que fue, bueno, director del Museo de Derechos Humanos, personas tan importantes como ex-senadores o senadores actuales como Matías Walker, por ejemplo, Jimena Rincón, etc., etc. O sea, hay un amplio espectro de personas de centro-izquierda que queremos una nueva Constitución, pero una buena Constitución que responda realmente a las necesidades de Chile. Y esta Constitución tiene complejidades muy grandes, sobre todo lo que va a significar su aplicación si esta se llegara a aprobar. Pero las encuestas nos siguen diciendo que el rechazo en este último lunes vamos creciendo, a diferencia del apruebo que retrocede. Y espero que la ciudadanía así lo vea y lo que busquemos cuando tengamos un trabajo por una nueva Constitución sea encontrarnos todos los chilenos y chilenas para construir realmente esa casa de todos y todas. No, no, sin duda. Yo creo que se han ido viendo las falencias de alguna forma del texto porque yo insisto que lo que hay que tener en cuenta es que este plebiscito es respecto a ese texto. Exactamente. Y ahí, Paulino, yo te quiero preguntar, porque ciertamente hemos visto varios puntos, pero si tú tuvieses que concentrarte en qué, en esencialmente, me dijeras tres cosas que te parecen que son graves, ¿dónde pondrías tu foco? Porque las razones de rechazar pueden ser muy diversas. Oye, en tres puntos que no tengo ninguna duda que para mí son clave porque a mi juicio es un quiebre en la democracia o nos separan. Tener dos sistemas de justicia, definirnos como plurinacional y permítanme lo siguiente, que quede establecido el principio de no devolución en materia migratoria. Pero antes de hablar de aquello, me gustaría decir lo siguiente. Yo valoro profundamente a Amarillos, que la sociedad civil se esté tomando esta campaña, que estén saliendo grupos transversales con mucha fuerza, porque hoy lo que le conviene, lo quiero decir al gobierno y a quienes están por la opción de aprobar este borrador de los constituyentes, es polarizar esta discusión. Es que se transforme en una campaña de la izquierda y la derecha. Hace muy pocos días, con el respeto de ambos, ¿cierto? Alguien hablaba de Boris y Cass, y yo creo sinceramente que eso no es, y la muestra de aquello es específicamente lo que ocurrió con el plebiscito de entrada, donde cerca del 80% de los chilenos y chilenas votamos a prueba, y evidentemente el 80% de los chilenos y chilenas no son personas todas de izquierda o de centro izquierda, si es que alguien quisiera polarizar o politizar la discusión. Como también, y acá hay una muestra con amarillos, de que quienes estamos inclinando, quienes estamos decididos de votar rechazo al borrador que nos proponen los constituyentes, tampoco son personas todas de derecha o de centro derecha, muy por el contrario. Por lo tanto, lo que está haciendo Amarillo, lo que está haciendo la sociedad civil, a través incluso de los movimientos que presentaron sus iniciativas populares, porque recordemos que esa era una de las formas en cómo la convención discutía lo que de la sociedad civil salía o proponían, ha sido muy importante y muy potente. Por lo tanto, creo que mientras más fortalecidas estén las distintas organizaciones, agrupaciones y movimientos de la sociedad civil, menos discurso le queda al gobierno o a quienes, insisto, quieren politizar o polarizar esta discusión, porque ya todo el mundo se da cuenta de que eso no es así, y que hoy día lo que estamos haciendo, como tú decías Magdalena, es aprobar o rechazar una propuesta de los constituyentes para ver si ese texto es ni más ni menos que nuestra próxima constitución. Dicho eso, me parece muy relevante volver a recalcarlo en el tema, por ejemplo, de los dos sistemas de justicia. A mí no me cabe en la cabeza, sinceramente, no me cabe en la cabeza que se pretende en nuestro país tener una justicia para quienes pertenezcan a un pueblo indígena o un pueblo originario y a otro tipo de justicia para aquellos que no pertenezcan. Peor aún, cuando ni siquiera quedó definido, ¿cuándo me voy a tener que someter a un sistema u otro? Y peor aún, cuando ocupen, porque la verdad es que no tuvo los votos, por eso terminó la Corte Suprema como máximo tribunal, igual que algunos lo terminan ocupando como argumento para fortalecer esta idea, que quede esto, insisto, como argumento y no, a mi juicio, como una excusa para tener que aprobar una cuestión que hoy día me parece que es de lo más separatista que hay y que evidentemente no resguarda la igualdad ante la ley de cualquier persona cuando tenga que enfrentarse a la justicia. Y en el caso de la plurinacionalidad me parece incluso hasta peligrosa y preocupante, porque cuando tú avanzas en, por un lado, un Estado unitario, como quedaría definido y seguiría definiéndose nuestro Estado, pero por otro lado, con distintas naciones, no estás hablando de una multiculturalidad de la que evidentemente estamos de acuerdo, no estamos hablando de un reconocimiento en los pueblos indígenas, de lo que evidentemente ya estamos todos de acuerdo que quede, cierto, resguardado en la Constitución o mayoritariamente, para no hablar por todos los chilenos y chilenas, pero estamos hablando de que vamos a tener distintas naciones y con ello, eventualmente, cada vez que hay una nación, distintos sistemas de justicia, distintas formas de acceder a los derechos sociales, distintas formas incluso de establecer, cierto, sus deberes, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque queda el puro título donde la consecuencia, en mi juicio, podría ser incluso sin entrar en campañas de terror y mucho menos, pero sinceramente peligrosa respecto de cómo vamos a terminar interpretando aquello y ejecutándolo. Y por último, en el principio de no devolución, nosotros hoy día tenemos una crisis migratoria y también humanitaria. A uno se le parte el alma cuando ve a niños entrando, caminando. Ayer conocíamos una noticia de pequeños que vienen desde Venezuela, desde Colombia, y cuando el otro día también niños me preguntaban en un jardín infantil, en una actividad en mi región, en Antofagasta, que cómo entraban, ellos no entendían que cómo se venían caminando. Es macabro, de verdad que es una crisis humanitaria, pero eso se debe a las malas decisiones, lamentablemente, que se han ido tomando por los gobiernos y también a la poca capacidad que hay, al menos en la región, digo en la región como en el continente, de, por ejemplo, hacerse cargo, al menos de sus con nacionales, cuando son devueltos o reconducidos. ¿Qué ocurre con el principio de no devolución? El país no va a tener la posibilidad cuando alguien solicite refugio, eso también lo quiero decir para no entrar en falsas interpretaciones, pero cuando alguien solicite refugio va a estar con aquello para que el país no pueda reconducir o devolver a alguien, y lo que es peor aún a mi juicio, la migración en situación de irregularidad, es decir, que se ingresa por donde se quiera, cuando se quiera, quien quiera, y Chile no va a tener la posibilidad, no tiene hoy día, convengamos, la posibilidad de un mayor control y de que podamos tener una migración segura, ordenada y regular, y yo creo que es uno de los mayores problemas que vamos a tener y que yo esperaría en una nueva Constitución al menos sean resueltos o sean mejor tratados que lo que tenemos hoy día. Sin duda. Estaba hablando, Paulina, que no es de derecha y izquierda, yo estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que hay una distinción entre lo que es democracia, los que creen en la democracia, básicamente impulsiones, digámoslo así, totalitarias, porque efectivamente este texto, dependiendo quién lo aplica, y ahí está el punto, el peligro es quién lo aplica, porque efectivamente podría abrir la puerta a algo que sea totalitario. ¿Tú compartes esa visión y en dónde verías esos peligros? A ver, desde luego lo primero que quiero señalar a propósito de fortalecer la democracia, que en toda democracia, para que sea realmente tal, deben existir tres poderes del Estado. El Ejecutivo, ¿no es cierto?, con el Presidente, sus Ministros, ministras, el Legislativo y el Judicial. Y resulta que aquí, en primer lugar, dentro del Poder Legislativo, se ha eliminado el Senado, porque la Cámara de Regiones es otra cosa. Lo cual es muy complejo, porque dentro del Poder Legislativo no existirían los contrapesos necesarios entre una y otra. En una democracia, lo importante es ejercer un control del poder. Y en este caso, en la Constitución, donde se deja, a la actual Cámara de Diputadas y Diputados, con un extremo poder, siendo unicameral, en definitiva, el sistema que propone el borrador, bueno, terminamos señalando que si existe un mismo pensamiento político entre esa Cámara de Diputados y él o la Presidenta de la República, vamos a encontrarnos con que se puede hacer lo que quiera el Presidente, una fuerza política, de izquierda, de derecha, de centro, y eso es malo, deben existir contrapesos. Y si avanzamos más allá aún, nos vamos al Poder Judicial que se elimina como Poder Judicial y se crean los, plural, sistemas de justicia. Y eso es extraordinariamente complejo, no solo por eliminar el Poder Judicial, las palabras tienen un significado, y el Poder Judicial significa que tiene autonomía, que tiene independencia. Y se crea el Consejo de la Justicia, con 17 personas, que va a estar a cargo, bueno, del nombramiento, de la remoción, del control de los jueces. En ese Consejo, en que hay algunos integrantes del Poder Judicial, está conformado además por representantes de esa misma Cámara de Diputados, cinco integrantes, que van a formar parte de ese Consejo, que si está radicalizado en uno o en otro sentido, la situación puede ser muy compleja. Dicho lo anterior, me preocupa adicionalmente la existencia de sistemas de justicia, porque existiría un sistema de justicia para el 88% de los chilenos y chilenas, mayoritariamente mestizos en nuestro país, y para un 12% de la población que corresponde a los pueblos originarios, existirían distintos sistemas de justicia. O sea, nosotros podemos llegar a tener 12 sistemas de justicia. El que rige para el 88% de la población y el que rige para cada una de las etnias. Imaginémonos un conflicto de personas que pertenecen a distintas etnias. Imagina el enredo. O de los chilenos, entre comillas mestizos, como señalaba el 88%, que tiene con algún miembro de alguna etnia. ¿Cuál sistema rige? ¿Qué cantidad de situaciones complejas se pueden llegar a producir? Y eso es muy, muy, muy complejo. Incluso en cosas tan simples como, pensemos un poco para que la gente lo lleve a concreto, pero con algo tan simple como un contrato de compra-venta. Exactamente. Porque un contrato de compra-venta supone que se respeta la misma ley, pero si las leyes son distintas, entonces, ¿cómo hago un contrato de compra-venta? Exactamente. O sea, una cosa tan simple. Exactamente. Porque, evidentemente, que frente a un crimen, también muy complejo, pero en cosas cotidianas. Y agrego lo siguiente, un tercio, un tercio de la población de pueblos originarios está radicada en la región metropolitana. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer en circunstancia que esta propuesta de borrador contempla? Que pueden crearse comunidades que van a pasar a ser naciones. La plurinacionalidad da cuenta de distintas naciones que solo existen dos constituciones del mundo. En Ecuador y en Bolivia, donde tienen una población indígena muy alta. No es lo que ocurre con la población indígena chilena. Yo siempre he dicho que son chilenos. No son separados de los chilenos. Son pueblos originarios chilenos. Ellos son el 12%. Entonces, van a formar autonomía étnica con administración, patrimonio, reglas propias. O sea, la situación es muy complicada. Recordémonos, tenemos un cuncuy. Allí no pudo hacerse el censo. Allí la ministra del interior del actual gobierno fue recibida a balazo. No pudo entrar a Temuculcuy. Vamos a crear más Temuculcuy en Chile. Entonces, esto es muy complejo. Y, claro, se lee en artículos especialmente relativos a derechos sociales, que he dicho sea de paso. Ya un grupo de economistas destacado y transversal bueno, entregó un informe el viernes pasado donde dio cuenta de que esto significaba un altísimo costo para Chile. Exactamente, para allá. Adicional al presupuesto que actualmente tiene el país. Imposible de implementar. Entonces, todas estas bondades que le señalan respecto a derechos sociales, hay que preguntarse cómo se financian. Yo le preguntaría, ojalá la ciudadanía le pregunte cuando van los ministros, las ministras, el propio presidente a realizar campaña, que le pregunten cómo se van a financiar los derechos sociales cuando le lean el artículo relativo a salud, que yo estoy totalmente de acuerdo. Me encanta que se avancen los derechos sociales. Me encanta. Pero hay que ser extraordinariamente responsable y no decir las cosas que están diciendo. Bueno, una de las cosas importantes respecto a lo que planteaba Soledad es que ciertamente el costo y este informe fue muy detallado respecto a incluso un escenario más, digamos, moderado de engasto y uno más, hizo todo el rango. Pero considerando incluso el piso, digámoslo así, sería incluso la reforma tributaria que se está proponiendo suponiendo que va a recaudar lo que dicen que va a recaudar no sería suficiente. Entonces, la reforma tributaria porque el gasto más importante era el gasto fijo que implica los funcionarios. Entonces, ¿podríamos decir que la reforma tributaria no va a ir a pagar los derechos sociales sino que va a ir a pagar los funcionarios? Bueno, el Estado aumenta con esta propuesta por lo tanto aumentan los funcionarios y por lo tanto aumenta el gasto. Yo de verdad creo que después de todo lo que ha pasado en el país con un estallido social, bueno, después de una pandemia que en todo caso fue mundial, pero sobre todo lo que vivimos en la sociedad, si alguien realmente termina respondiendo a la demanda que existe de derechos sociales que son reales y que son históricos, voy a decir pensiones para no entrar en mayor detalle, sin que eso tenga un presupuesto, es seguir jugando con la expectativa de las personas y seguir alimentando un odio que uno puede entender cuando en tu jubilación recibes 80 mil pesos o menos. Hoy día al menos tenemos una pensión garantizada universal, hay una reforma que de hecho llega un año y medio discutiéndose en el Congreso, el gobierno en todo caso ha dicho que no va a continuar con esta reforma previsional que va a presentar el propio proyecto, por lo tanto tiempo perdido, llevamos 10 años en Chile discutiendo la reforma previsional, pero para no escapar a la pregunta yo creo que si hoy día nos seguimos llenando de titulares, de bonitas canciones, de puro sueño los que más van a cargar con aquello, con lo no cumplido evidentemente son las personas que menos recursos tienen y insisto también cuando estamos demandando aún respuesta a derechos sociales se puede hacer pero si actuamos de manera responsable sino es seguir jugando con la expectativa de las personas y eso le va a hacer mal al país, le hace mal a las personas que están esperando una respuesta de parte de la institucionalidad, de la política en general y con mayor razón de aquellos que votaron por el presidente Boris creyendo que eso se iba a cambiar de un día para otro que al menos le iba a dar una prioridad. Dicho eso me gustaría volver a lo siguiente el Senado cuando se votó en la convención la eliminación del Senado porque eso es no hay un congreso bicameral asimétrico la Cámara de las Regiones no viene a reemplazar al Senado ni mucho menos hubo pocos senadores y senadoras que salieron en defensa de la institucionalidad porque evidentemente se podía entender como que estuvieran defendiendo su trabajo su sueldo los privilegios pero también hay que decir algo con mucha claridad nosotros estamos de paso o sea lo que uno está defendiendo acá al final del día es la separación de los poderes del Estado que existan contrapesos como decía Soledad al final del día primero dentro del congreso dentro del poder legislativo el Senado y yo estoy en el Senado Soledad estuvo en el Senado y uno lo puede decir con propiedad hay una especie como del peso de la responsabilidad hoy yo lo veo sinceramente de todos los sectores políticos porque uno entiende que desde la Cámara de Diputados a Diputados pueden venir proyectos no voy a decir ni bueno ni malo simplemente que requieren de una revisión y para aquello está el Senado dentro de otras funciones que cumple por lo tanto si nos quedamos sin esa Cámara Revisora y yo también estuve en la Cámara de Diputados a Diputados ocho años y más de alguna vez dijimos no apruébalo nomás total después el Senado lo revisa nos vamos a quedar sin esa etapa y quizás bueno que salga de ahí como primera cosa y segundo me concentro efectivamente en que el que esté gobernando la que esté gobernando desde el Poder Ejecutivo hace y deshace porque en total se tiene que entender con unos pocos y bueno entonces con lo que vaya pidiendo cada uno si es que además no tengo la mayoría circunstancial que puedo llegar a haber obtenido en una elección porque si la obtengo ahí sí que ya cerramos por fuera y se va a poder hacer lo que se quiera y eso es muy malo para una democracia insisto indiferente que en este turno entonces eso de que dejaron la Cámara de las Regiones para darle además quiero sumarle este argumento más poder a las Regiones es una burla a las Regiones porque donde efectivamente están representadas las Regiones es el Senado es el Senado la Cámara de Diputados a Diputados es la Cámara Política pero en el Senado y además hoy día yo me atrevería a decir por si me equivoco simplemente que el 90% de los senadores y los senadores que estamos en ejercicio somos de nuestras regiones o nacimos en nuestras regiones o nos hemos educado en nuestras regiones o representamos a nuestras regiones en cargos anteriores entonces hoy día están eliminando a las regiones y no va a haber ninguna posibilidad en la Cámara de las Regiones de tener esta representación porque evidentemente la región metropolitana se va a llevar todo entonces además los pocos representantes que tengan la Cámara de las Regiones de sus regiones vamos a ser muchos menos respecto de lo que quede representando a la región metropolitana porque aquí evidentemente estamos en igualdad de condiciones evidentemente de acuerdo a lo que cada región y partido haya sacado pero estamos en igualdad entonces a mí me parece gravísimo que se elimine el Senado y además lo hagan disfrazar como un Congreso bicameral asimétrico respecto de aquellos que están instando a que este texto que nos proponen los constituyentes se aprueben bueno y ahí en ese punto la Cámara de Diputadas y Diputados tendría el poder en rigor absoluto y si eso es así porque muchos plantean que bueno vamos a aprobar para reformar lo cual yo lo pongo bastante en duda porque no creo que por eso yo creo que una Cámara suprapoderosa no va a aprobar quitarse el poder a sí misma o sí es evidente que si las personas no están de acuerdo con las normas propuestas en este borrador lo que tienen que hacer es votar rechazo porque el rechazo posibilita el hecho de que trabajemos una nueva y buena constitución yo nuevamente me detengo en el casi 80% de chilenos y chilenas que votamos por una nueva constitución ese porcentaje tan alto tan mayoritario bueno indicó en su voto que ya la constitución del 80% no la quería si ya votamos en contra de la constitución del 80% entonces intentar como lo hacen de contraponer en la constitución del 80% con este borrador no es efectivo porque ya tuvo un reproche y fue al agua como se dice en muchos juegos sí y a mí me parece que hay que hablar con responsabilidad si existe de la prueba dado los quórums que establece la propia constitución no se podría modificar nada incluso hasta pasados cuatro años en las normas fundamentales y eso es muy muy extraordinariamente complejo y ustedes creen nada más con las personas que están detrás de la prueba no todas por cierto que son personas muy violenta muy polarizadas que han buscado dividir el país también los hay en la extrema derecha yo quiero decirlo también con fuerza no es lo mismo en la Paulina Núñez que otros u otras quiero señalar que imagínense que se llegase a aprobar este borrador esas personas extremistas de izquierda ustedes creen que aceptarían aceptarían que se modificara un ápice de la constitución o sea creen real que esto pudiese producirse eso no es real ni jurídicamente con las actuales disposiciones ni tampoco es posible fruto del contexto nacional que se produciría si es que se llegara a aprobar por eso es tan importante que las personas tomen conciencia que ojalá la lean y quiero agregar otras cosas que me parece fundamental el gobierno dice que está informando si somos realistas cuando se votó por el plebiscito se señaló que se podía aprobar o rechazar el propio presidente Boris dijo que ambas opciones eran legítimas entonces si yo quiero informar tengo que informar las dos posiciones porque si no estoy inclinándome solo por una ¿no es cierto? y eso significaría estoy haciendo campaña y eso es intervencionismo lo cual realmente no se había visto desde que recuperamos la democracia en nuestro país y además es un intervencionismo y es tremendamente importante que todos los auditores entiendan con la plata de ustedes exactamente con la plata de los chilenos por eso entonces hay una dimensión brutal y encabezándola al propio presidente de la república que a mí eso o sea esta visión republicana que uno tiene le hace pensar que esto es imposible imposible de sostener y eso es grave es grave lo que se está produciendo yo te agradezco porque me están diciendo que nos están cortando dale no muy breve porque me quiero sumar a aquello mira yo hoy día creo estoy plenamente convencida pero quiero tratar de transmitirlo de esa forma recién Soledad lo decía no está en duda algunos a lo mejor con plena convicción y otros porque bueno chocaron con la realidad y está muy bien pero no está en duda de que Chile va a avanzar hacia una nueva constitución yo creo que eso sinceramente hoy día no está en duda algunos dicen bueno pero por qué Paulina le vamos a creer a tu sector yo digo mire Chile no es simple no tiene por qué creer al sector el 80% de los chilenos ya votaron ya lo dijeron y en eso nuestro país además tiene una tradición republicana evidentemente el respeto al resultado de la elección entonces eso no está en duda y por lo tanto lo que vamos a votar el 4 de septiembre es si aprobamos o no este borrador como nuestra próxima constitución dicho aquello y también me parece importante decirlo nosotros dimos una tremenda pelea en el congreso para que quien fuera a redactar el borrador en este caso la convención constitucional fuera paritario yo soy autora de ese proyecto de ley lo empujamos con mucha fuerza y tampoco está en duda porque algunos tratan de instalar sabiendo que el voto de las mujeres puede terminar inclinando o no la balanza de que si nuevamente tenemos que redactar algo está en duda la paridad no está en duda la paridad eso también quedó establecido y va a haber obviamente una convicción una voluntad transversal una decisión de que si hay una nueva convención constitucional si hay un nuevo grupo de expertos si hay un grupo bicameral en el congreso o lo que sea va a ser con paridad y lo tercero a los jóvenes yo vi me reuní con muchos jóvenes como se movilizaron para votar a prueba de entrada y también hoy día los veo sin con muchas dudas respecto de que van a hacer el objetivo de ellos es evidentemente trabajar para que tengamos un país donde podamos tener estos cambios donde podamos tener una casa de todo donde podamos tener una construcción además más moderna más ecológica donde ninguno falte pero también yo sé que están muy conscientes de que no podemos retroceder con todo lo que hemos ido avanzando así que yo sinceramente confío en el voto de los jóvenes no le tengo miedo a que los jóvenes van a ir resueltos a votar rechazando este borrador y se van a volcar a exigir que tengamos una nueva constitución entonces en esos tres puntos me quería detener porque me parece súper importante que a esta altura cuando ya estamos a semanas del plebiscito se vote con tranquilidad sin campañas del terror de un lado u otro se vote informado y respecto del intervencionismo el presidente está en campaña y él es el jefe él es el jefe de la prueba y eso va a ser además muy costoso para él personalmente cuando si gana el rechazo tengamos que lograr un acuerdo transversal lo vamos a hacer claro que lo vamos a hacer pero es la institucionalidad la que queda debilitada queda debilitada exactamente bueno te agradezco Paulina te agradezco Soledad y yo también comparto en que vamos a avanzar a una nueva constitución y ahí es bien importante decir que cuando yo planteé que es democracia y visiones totalitarias yo creo que ese espectro democrático incluso se extiende mucho más allá a la derecha de lo que muchos imaginan porque ciertamente en estos dos años hemos vivido un proceso de transformación y cambio y que probablemente muchos en el comienzo no estaban de acuerdo con una nueva constitución hoy día entienden que es necesaria y por lo tanto ojalá nos sentemos transversalmente a conversar todos los que creemos la democracia y que queremos a Chile así que muchas gracias Soledad y gracias Paulina gracias a ti por la invitación gracias gracias a ti ному aip 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 vu aip aip ¡Gracias!